Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a empezar ya el webinar de hoy sobre reconocimiento facial tanto en CCA como en CCTV, en control de accesos como circuito cerrado de televisión. Ahora si algún compañero tiene que incorporarse, que se incorpore cuando pueda. Primero, antes de nada, vamos a comentaros, voy a compartiros pantalla y así podemos ver los equipos que tienen reconocimiento, para que sepáis identificarlos. Aquí en pantalla os voy a poner nuestra tarifa. Vale, vamos a empezar por CCTV. Vale, todos los equipos que tienen, vamos, que distribuimos nosotros a día de hoy solo son en Hikvision, en reconocimiento facial. Vale, y aquí tenemos la tarifa y los podemos diferenciar por la denominación que tiene, que es acabada en FA. Vale, quería comentaros, al trabajar con un monitor bastante grande he tenido que hacer bastante zoom, por lo que si no lo veis correctamente me lo indicáis. Vale, como podéis ver aquí tenemos varios modelos que tienen FA al final. Vale, todos los que tienen FA, pues aquí en los detalles, bien especificado, que tienen reconocimiento facial, vale, para poder identificarlos bien. Vamos a trabajar con uno de estos para que veáis cómo hacer el reconocimiento, que ya veréis que es bastante sencillo. Bueno, más o menos para los que estáis familiarizados con los equipos Hikvision, este es el típico menú, vale, de un grabador. Y lo único que tenemos que hacer, bueno, lo configuramos para poder acceder en red con su IP y todos sus parámetros de red. Y una vez estamos dentro, tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es crear las bibliotecas donde cargaremos las imágenes a comparar y que pueda reconocer la cámara. Vale, al tener el grabador reconocimiento facial, podemos usar cualquier cámara Hikvision, vale, no hace falta que la propia cámara tenga también reconocimiento. Solo trabajando con el grabador es posible. Vale, aquí podéis ver el modelo acabado en FA y aparte la A de salida de alarma, vale, y le hemos puesto una cámara minidomo cualquiera para trabajar con ella. Vale, lo primero que debemos hacer es entrar en configuración y aquí abajo tenemos la opción de biblioteca de imágenes faciales, vale, que esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que crear las bibliotecas donde clasificaremos cada una de las capturas que hagamos y se la cargamos al grabador. Aquí he puesto un par de bibliotecas como ejemplo, vale, yo solo vamos a trabajar con un perfil, es suficiente, pero bueno, podemos crear tantas bibliotecas como queramos como añadir los usuarios necesarios en cada una de ellas. Una vez aquí en el más, vale, es donde vamos a crear las diferentes bibliotecas. Voy a crear otra como ejemplo. Vale, y aquí simplemente podemos activarle filtros para diferenciarlo. Bueno, estos son como etiquetas internas para diferenciarlo entre unas bibliotecas y otras, vale, no sirve para nada más, solo que para referencias propias nuestras. Vale, pues nada, simplemente cuando hayamos creado aquí la nueva biblioteca le daríamos ok y listo, ya tenemos otra aquí añadida. Y aquí dentro es donde nos aparece ya la clasificación de todos los usuarios. Por ejemplo, a ver, ¿dónde tenía yo? Vale, aquí, que no me aparecía. Vale, aquí en Home Ads hemos creado un perfil, vale, simplemente si quisiésemos añadir otro, tendríamos que darle a añadir. Lo primero que nos va a pedir, antes de rellenar los datos, es cargarle una imagen. Vale, ¿cómo le cargamos la imagen? Tiene que estar almacenada ya en el ordenador. Es decir, al darle a cargar, pues nada, nos pregunta lo típico, que seleccionemos una carpeta donde se encuentra la imagen, la buscamos y le damos a abrir. Previamente la tenemos que haber hecho, o bien hecha con el móvil y pasarla al ordenador, o desde la propia cámara, alguna cámara que tengamos conectada a este grabador, pues nada, simplemente nos ponemos delante y hacemos una captura. Voy a poner un ejemplo, por si acaso no sabéis cómo hacer las capturas, en vista en directo, vale, simplemente nos vamos aquí. Voy a ponerlo en grande. Seleccionamos la cámara que queramos. Vale, aquí la tenemos. Y aquí tenemos una camarita, un icono de una camarita para hacer las capturas. Simplemente haríamos la captura, se nos guardaría en la ruta que nosotros tenemos seleccionada, la podemos cambiar según la cámara. Y nada, simplemente tendríamos que cargársela donde estábamos. Volvemos aquí a biblioteca. En añadir y nada, le cargaríamos la imagen, rellenaríamos los datos básicos, fecha, género, etc. Y aquí estas pruebas son las etiquetas mencionadas anteriormente, que eran simplemente dos ejemplos sobre esta biblioteca. Todos los perfiles que creemos nos van apareciendo aquí en el listado y luego tenemos filtros para buscarlo en concreto. Una vez ya tenemos el listado, pues ya podemos empezar a configurar el grabador para que nos busque, perdón, para hacer la comparación de caras. Para ello, bueno, el resto de opciones, como son comunes para todos los grabadores, no los voy a mencionar, solo en el caso de que tenga algo que ver con reconocimiento. Entonces, lo importante, cuando ya tenemos todas las imágenes cargadas, tenemos que venirnos a evento y tenemos, aparte de los típicos de movimiento, acusens, como son los eventos inteligentes, de cruces de línea, etc., nos aparece una de comparación de caras. Vale, importante. La comparación de caras requiere un consumo de recursos elevado del grabador. Por lo tanto, cuando empezamos, o sea, si vamos a dedicar este grabador expresamente a reconocimiento, siempre nos pide que eliminemos, bueno, eliminemos no, que deshabilitemos otro tipo de eventos, como puede ser, pues, el movimiento, movimiento, cruces de línea, etc., ¿vale? Si no, aquí abajo, a la derecha, nos aparecería un error, bueno, un error, una advertencia de que debemos de deshabilitarlo. Vale. Una vez tenemos eso deshabilitado, nos venimos a la nueva opción que tenemos en este grabador, que es comparación de caras. Aquí arriba nos aparece, pues, las cámaras que tengamos conectadas y debemos de activar el filtro para que funcione lo que es la propia comparación. Si esto no está activado, no hace la función de comparación de caras. ¿Vale? Aquí simplemente le tenemos que poner un mensaje para cuando no hay, o sea, cuando la comparación es errónea o cuando es correcta. Esto es personalizable y se puede poner lo que nosotros queramos. Como en cualquier método de enlace, debemos de seleccionar en qué horario va a estar funcionando. Lo normal entiendo que se da, pues, bueno, o durante jornadas laborales o 24 horas, cada uno lo que quiera. Esto es como cualquier tipo de evento, el horario que se hace. Y aquí tenemos cuatro opciones, también configurables, para el propio reconocimiento. En el intervalo de captura, ¿vale? Simplemente son las capturas que se toman cada X fotogramas. ¿Vale? Las imágenes que más calidad tengan de todas las que se toman, de todos los fotogramas, son las que se va a quedar. ¿Vale? Y luego, en tiempo de captura, simplemente es el número de capturas de rostros, ¿vale? Durante las... A ver... Sí, 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 perdona. Vale. Es el número de capturas que hace de los rostros. ¿Vale? Porque podemos elegir de 0 a 5, creo que. Correcto, correcto. Vale, y nada, simplemente la sensibilidad, pues lo que va a costar que reconozca la propia cara como tal, ¿vale? Contra mayor sensibilidad que pongamos aquí, pues más facilidad tiene de reconocer los rostros. Si a lo mejor está en un sitio donde hay afluencia de gente y queremos que a lo mejor una que está pasando un poco más lejos o más rápido, pues a lo mejor no la tenga en cuenta, tenemos que bajarle un poquito con la sensibilidad. ¿Vale? Y luego, nada, simplemente la velocidad de generación es con la que genera los eventos que, por ejemplo, nos va a enviar al software, ¿vale? Dentro del área de reconocimiento que tenga la cámara. ¿Vale? Esto es según las circunstancias donde se encuentre cada cámara, pues jugar un poco con a lo que mejor se adopte a nuestra situación. Vale. Luego, por otro lado, aquí nos indica, tenemos configurable la comparación que coincide con la que no. ¿Vale? Como podéis ver, más o menos es también muy similar a cualquier tipo de método de enlace de cualquier evento. Es decir, le vamos a decir qué va a hacer cuando la comparación sea exitosa. Es decir, cuando haya una comparación de la base que estamos cargando con la persona que está apareciendo por la cámara. Simplemente, pues, lo típico. El viso audible, que es cuando el grabador genera el pitido, enviarnos un correo, notificar al IVMS 4200 que en el monitor que tengamos se nos ponga esa cámara en concreto en pantalla completa o enviar esas imágenes a la nube si previamente lo hemos configurado. ¿Vale? También podemos activar cada una de las alarmas que tenga el propio grabador y si en caso de que no esté grabando la cámara y lo tengamos configurado como grabar por evento, pues nada, seleccionaremos qué cámaras nos va a grabar. En caso de que también tuviésemos cámaras PTZ, ¿vale? Con movimiento total, pues ya podríamos gestionarlo para que se moviese a cierto punto, etcétera. ¿Vale? Lo mismo ocurre con cuando una persona que no está en la base de datos aparece o hace presencia por dicha cámara. ¿Vale? Lo mismo. La configuración es la misma. Vale, aquí en la última opción que tenemos, ¿vale? Le vamos a decir qué bases de datos queremos que estén en funcionamiento o habilitadas. Aquí previamente habíamos creado dos, no implica que todas las que estén cargadas en el grabador tengamos que estar funcionando con ellas. ¿Vale? En este caso sí, es lo más lógico, pero bueno, no tiene por qué. Vale, pues previamente, vale, perdón, eso me había olvidado comentaros. Esto es también la similitud que tiene que tener la cámara, perdón, la persona con la imagen cargada, ¿vale? Pues a lo mejor si tiene mucho tiempo la foto o lleva algún accesorio que le tape la cara, pues bueno, podemos jugar con un poco con esta similitud para que sea más fácil o más difícil que lo dé por válido la propia comparación. Vale, pues previamente a esto lo que podríamos hacer es también, bueno, el típico reproductor, ¿vale? Aquí podemos ver cualquier vídeo grabado, pero si nos vamos a imagen, aquí arriba, aquí es donde podemos encontrar todas las imágenes capturadas. Vale, la configuración ya estaría toda realizada. Ahora también os explicaré cómo hacerlo por UVMS y cómo verlo, ¿vale? Pero por navegador web, que es lo más intuitivo, simplemente necesitaríamos eso. Es bastante sencillo. Luego, en imagen es donde encontraríamos todas las imágenes realizadas por la cámara. ¿Vale? Seleccionaríamos la cámara y en tipo de archivo, teníamos que seleccionar de rostro. Seleccionaríamos el periodo de tiempo. Voy a ponerle uno amplio. Y nada. Y como cualquier búsqueda, pues aquí solo nos aparecería un listado de todas las caras detectadas en el periodo que le hemos establecido. Y la podríamos descargar sin problema, como cualquier búsqueda. ¿Vale? Pero simplemente de capturas faciales. Vale, eso por un lado. Luego, si tenemos la notificación previamente, la configuración a UVMS, pues aquí lo tengo abierto. ¿Vale? Aquí tenéis que confirmarme si lo veis bien o lo veis muy pequeño. Porque el monitor es muy grande y no tengo yo muy claro si lo vais a ver bien. Confirmármelo ahora cuando podréis. ¿Vale? 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 Vale, sí, me dicen que se ve muy pequeño. Vale. Dejadme un segundo que voy a poneros lo más grande. Vale. A ver si me deja. A ver si me deja. A ver si me deja. Vale, confirmadme ahora cuando podáis. Si lo estáis viendo un poco más grande. Aunque me da que no. Vale, ahora creo que sí. Vamos a ver. Bueno. Bueno. ah de todas maneras y si no conseguimos no estoy consiguiendo que lo salga más grande ahora os pondré en pantalla un ms con que se vea mejor con una pantalla más pequeñita vamos a ir viendo la parte de navegador del control de accesos vale y ahora os pondré el ms para que luego para que lo veamos le vamos a continuar con el navegador acaban y así lo acabamos todo y luego nos pasamos al ms con el control de accesos vale para reconocimiento facial vale pues nada tenemos que hacer lo mismo entramos por navegador con su ip como cualquier equipo de visión o de cstv tenemos algo ya un poco más diferente pero si estamos familiarizados bastante intuitivo vale nos aparece el live view vale donde podemos ver la camarita del control de accesos y lo primero que debemos de hacer es aquí vamos a trabajar con usuarios vale con usuarios y más personalizado porque tiene diferentes diferentes tipos de reconocimiento vale lo primero que tenemos que hacer es crear el usuario vale aquí arriba en user le creamos los usuarios lo típico un número de identificación su nombre género el nivel de usuario que va a tener si va a ser el administrador su contraseña y también le podemos especificar en vez de un horario tan personalizado como tenía el grabador en qué periodo de tiempo va a poder funcionar este este usuario es decir si queremos que bueno que sea durante un año o solo un mes un día etcétera se lo especificamos aquí por usuario individualmente vale luego en los ajustes de autenticación podemos ponerle design vale de seis meses lo mismo que esto hace referencia a la autenticación general que tenga el equipo y ahora ahora lo veremos vale si ponemos design pues requiere el acceso por detección facial simplemente pues se aplicaría a este usuario pero si lo ponemos en gusto en personalizado este usuario va a requerir lo que nosotros le indiquemos es decir cualquiera de estas opciones es totalmente personalizable contraseña y tarjeta solo tarjeta huella dactilar huella dactilar con otro tipo de acceso en el que nosotros queramos vale lo elegimos aquí para este usuario en concreto o repito podemos hacer que cumpla con los ajustes generales y luego por último tenemos car settings vale que es para añadirle tarjetas el fingerprint es para huella y debido a lo que os comento que he tenido que cambiar un poco el zoom del monitor pues bajo tendríamos la otra opción que es para añadir el reconocimiento facial vale pero como le he tenido que hacer un zoom grande hay cosas que no se me acaban de ver completamente pero bueno simplemente sería para añadir la cara una vez tenemos el usuario configurado pues bajo tendríamos una opción de aceptar que no puedo ver debido al zoom pero simplemente sería darle a aceptar vuelvo a entrar porque si no como tengo el zoom puesto no no me permite darle a aceptar vale cuando tuviésemos el usuario creado al darle a aceptar pues nada nos aparecería aquí como uno más con todo aquí un digamos una vista global de todo lo que le hemos añadido y el tiempo de uso que va a tener vale si le hemos puesto la una cara para que compare el número de tarjetas el número de guayas dactilares etcétera y aquí tenemos los iconos tanto para para editar el usuario si queremos cambiar algún parámetro o bien ver la foto que le hemos asignado al al usuario y cuando ya tenemos todos los usuarios creados simplemente procedemos ya a su configuración vale antes de nada voy vamos a ver el apartado decir el de buscar que nada simplemente es para ver los eventos de el registro de todos los eventos que tiene este control de accesos vale podemos clasificarlo bien por la tarjeta por nombre como tanto el id asociado a una persona vale si simplemente queremos buscar cuando entra y cuando sale o cada usuario pues filtramos por nombre y sólo nos aparecería lo que hace ese usuario o si no todo lo que no lleva usuario son hace referencia a eventos generados de del propio equipo que no tiene que ver con un usuario es decir si hay alguien se lo vea como administrador si alguien abre pues en la salida de alarma está vinculado a una puerta y la abre etcétera vale cualquier tipo de evento tanto de usuarios como del propio equipo queda aquí reflejado y eso en buscar en la pestañita de buscar vale y luego ya procedemos a la configuración del mismo es un menú similar a los típicos de fctv pero más enfocado al control de accesos pero vamos es bastante también bastante sencillo de configurar vale de todas maneras ahora os enseñaré también el menú de físico de control de accesos mediante team viewer que lo pondré aquí en pantalla vale nos vamos a vc a configuration que son donde están los parámetros más importantes vale aquí es donde le vamos a indicar la seguridad que va a tener la detección facial vale si tenemos tres opciones normal de normal a la más alta pasando por una intermedia y también por otro lado el reconocimiento la distancia a la que tienen que estar las personas para que realice el reconocimiento si lo tenemos en automático lo puede realizar a bastante distancia hablo de unos 34 metros o incluso más bueno 34 metros hemos probado nosotros que sí que hace el reconocimiento entonces entiendo que muchas veces que está reconociendo sin sin vamos sin quererlo por otro lado tenemos el modo donde se tiene que poner el reconocimiento es decir si va a estar en un interior de un local vivienda o lo que sea tenemos que poner el indoor en el caso de que esté no en exterior porque no están pesados para exterior como tal pero bueno sí que estar cerca de ventanas puertas donde pueda incidir la luz etcétera o con ángulos un poco más delicados tenemos que ponerlo en otro y ya todos estos parámetros de la distancia interpopilar los ángulos que va a tener por conforme aparecen las personas etcétera sí que tendríamos que configurarlo y vamos que esto ya sería sería un poquito más complejo porque sería ya para cada caso particular y estar haciendo pruebas con gente real hasta que se adapte a un buen reconocimiento aquí en en el área de configuración pues nada simplemente es como podéis ver está delimitado por dos líneas simplemente es donde va a estar la propia cara cuando queramos que detecte normalmente esto se deja por defecto porque viene bastante centrado y no no se suele tocar luego en otra cosa muy importante como os hablaba antes aquí tenemos el control de acceso que es los tipos de autenticación que tiene que tener el control de accesos como tal es decir de forma global todos los usuarios van a necesitar este tipo de acceso son los mismos que hemos visto antes de hacerlo personalizado con cada usuario vale pero aquí lo hacemos de forma global es decir que pues si solo queremos que sea cara cara con tarjeta o cualquier combinación posible ahora veréis que esto es un poco más personalizable todavía desde el menú de físico del control de accesos vale que ahora os enseñaré vale por ejemplo aquí a través de navegador también nos falta alguna opción que es para el tema de mascarillas que ahora os lo enseño también en el propio menú vale una vez hayamos configurado que autenticación necesitan los usuarios lo más importante lo tendremos hecho vale así que voy a proceder a enseñaros las configuraciones avanzadas desde el propio menú físico del control de accesos para que veáis a qué me refiero vale 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 aquí en pantalla estamos viendo un control de accesos vale espero que lo estéis viendo bien si no indicármelos vale para entrar en el menú simplemente tenemos que mantener por la zona superior un poquito pulsado y deslizar hacia cualquiera de los lados vale vale cualquier usuario con permiso de administrador pues puede hacerlo mediante rostro tarjeta huella dactilar o bien la contraseña que le hayamos establecido ahora voy a entrar con contraseña y aquí tenemos el menú del control de accesos vale os repito un poco para que veáis que todo lo previamente hecho por navegador se puede hacer desde aquí tenemos los usuarios donde aquí tenemos en la parte superior derecha el más para crear cada usuario con sus tarjetas huellas captura de imagen etcétera bueno y su nombre por supuesto vale y en autenticación modo vale es lo que hemos visto que simplemente es modo de dispositivo coge la configuración de acceso global es decir si como de forma global esta pues que requiere huella dactilar y tarjeta pues deberemos de pasar ambas o una de las dos ahora veremos como para poder acceder si lo ponemos en modo personalizado pues nada los que hoy lo que indicaba este usuario no tendrá las mismas condiciones que el resto vale y aquí empiezan ya las configuraciones que no podemos hacer desde navegador web cuando lo ponemos en personalizado nos aparecen dos opciones credencial única o credencial múltiple vale en credencial única simplemente quiere decir que con cualquiera ves aquí abajo método vale pongamos rostro huella y tarjeta las tres vale si seleccionamos credencial única cualquiera de las tres que usemos nos lo va a dar por válido y si le seleccionamos en múltiple requiere las tres opciones la tendríamos que pasar la tarjeta poner nuestra huella y acercarnos para que nos reconozca de forma facial vale claro es un plus de seguridad pero claro requiere más tiempo no es algo tan práctico o rápido para acceder vale esto estas opciones no las tenemos desde desde navegador web vale nada estos son los usuarios creados y aquí en acceso vale termina el modo vale esto es es lo mismo que acabamos de ver pero de forma global en vez de personalizado para para cada usuario credencial única o credencial múltiple lo que acabamos de ver vale y luego para esto es algo que confunde un poco autenticación del lector modo si tenemos un lector aparte vale que no los propios como podéis ver aquí tenemos la huella dactilar la tarjeta o aquí arriba para el reconocimiento facial vale si tenemos un lector aparte de estos tendríamos que configurarlo aquí en autenticación de lector modo vale y nada simplemente la configuración es la misma credencial única o credencial múltiple y tenemos las las mismas opciones como podéis ver vale aquí me dice que no es compatible porque no he seleccionado ninguna vale y me obliga tengo que dejarlo como estaba vale ya está vale luego el tiempo de bloqueo de puerta pues también es es un dato importante vale el tiempo que va a estar que va a permanecer con el con el bloqueo los segundos en segundos eso ya la necesidad de cada uno vale vale otro dato importante que tenemos desde desde el propio menú físico es biometría vale claro para los tiempos que corren el tema de la mascarilla es es importante y aquí abajo tenemos dicha opción vale detección de cara con mascarilla eso es simplemente si queremos que esté detectando la mascarilla o no y qué hacer en caso de que la llevemos o no es decir si queremos que haga la detección de mascarilla habilitamos la opción vale y aquí abajo tenemos que indicarle que va a ocurrir en caso de que no llevemos mascarilla nada simplemente pues no serviría de nada porque no nos va a dejar acceder igual ni nos va a avisar ni nada y luego tenemos avisar y abrir o avisar y no abrir la puerta pues nada como indica simplemente si no la llevamos si que nos deja acceder pero nos avisa pues si se nos ha olvidado o si no hasta que no te pones la mascarilla no no pasas vale esto ya según la las necesidades como todo en de cada uno y luego también en biometría pues tenemos ya parámetros que sí que permite el navegador web es decir la distancia a la que nos reconoce el intervalo de fotos perdón de intentos que va a hacer por cada cara que pongamos delante la aplicación donde vamos a tenerlo es decir en interior o en circunstancias con mucha luz etcétera vale todo eso sí que lo podíamos configurar desde desde navegador luego por otro lado pues bueno también es importante saber que la base de datos que le tenemos cargada a cada uno de los dispositivos pues la podemos importar y exportar de uno a otro por si tenemos más de uno en la propia instalación vale luego en comunicación pues nada obviamente como cualquier equipo IP tenemos que configurarle los parámetros IP vale eso es muy común para todos los equipos vale y en principio vale luego también para que lo sepáis a grosso modo pues nada tema de idioma hora volumen de las teclas y de cuando habla el propio control de accesos lo tenemos que hacer desde los ajustes básicos que tenemos aquí vale y luego nada en sistema simplemente podemos ver la capacidad que es para ver cuántas huellas tiene cuántas tarjetas etcétera vale la cantidad de registros que hay y simplemente si queremos volverlo a valor de fábrica o ajustes predeterminados que más o menos funciona como en todos los equipos Higvision ajustes de fábrica es cuando lo llevamos totalmente a fábrica el equipo queda inactivo sin contraser administrador ni base de datos ni nada y los ajustes predeterminados se borra todo menos los parámetros de red vale es la única diferencia como en cualquier equipo Higvision vale eso es es lo más importante vale vamos a continuar con la parte de UVMS y por último vamos a ver a ver si consigo enseñaros la parte de UVMS que lo podáis ver bien dejadme un segundo a ver si puedo ampliar esto también con la parte de UVMS sobre la parte de UVMS y en la parte de UVMS Gracias. Confirmadme ahora cuando podáis a ver si lo veis más grande. Es que el IVMS me aparece en este monitor muy pequeño. No me permite ampliarlo más. Vale. De todas maneras, espero que lo estéis viendo medianamente bien el IVMS, aunque sé que se ve un poco pequeño. Vale. Nada, simplemente para los que estéis, vamos, si estáis familiarizados con el IVMS, lo único que tenéis que hacer es en mantenimiento y gestión, ¿vale? Dar de alta a los equipos, como cualquier equipo Hikvision, ¿vale? Lo podemos hacer por ejemplo publicado dominio o si lo tenemos en red, pues en la parte inferior, como ya sabéis, nos aparece todo lo que nos detecta en la red. Lo añadimos y nos aparece en la parte superior, ¿vale? Una vez lo tenemos añadido, ¿vale? En la opción, la típica para un grabador, por ejemplo, de ver las grabaciones que hace, ¿vale? De reproducción y descarga remota, ¿vale? Pues pinchamos aquí y nos aparece el equipo en cuestión, ¿vale? Tenemos que venir a reproducción de eventos, ¿vale? Y, por ejemplo, en una grabación de vídeo normal, pues lo dejaríamos en vídeo, ¿vale? Y le seleccionaríamos el periodo en el cual nos quiere buscar vídeos. Pues si lo queremos específicamente para reconocimiento facial, en reproducción de evento, tenemos que seleccionar picture, ¿vale? De imagen. Entonces, simplemente seleccionamos el grabador con la cámara en cuestión que queremos con su periodo de tiempo, ¿vale? Vamos a poner un periodo más amplio, por si acaso. Y aquí me aparece un mensajito, creo que no me está, como acabo de dar de alta al equipo, pues no me está cogiendo las imágenes del grabador. Un segundo. Y como tengo el zoom, no lo veo correctamente. Vale, claro. El problema está que como tengo el zoom, no puedo darle al botoncito de que me active la búsqueda en la propia cámara porque me lo recorta y no me deja pinchar bien. Vale, es que este monitor es muy grande. Pero vamos, lo importante, ya que no puedo seleccionar bien la cámara, al menos que quede claro dónde hay que ir, ¿vale? Es decir, repito, simplemente para hacer la búsqueda de todas las cámaras como podemos hacer a través de navegador, repito que simplemente hay que ir a reproducción y descarga remota, en reproducción de evento y darle a picture, ¿vale? Eso es para que nos busques solo las capturas faciales, de reconocimiento facial, ¿vale? Y aquí nos aparece, como en cualquier caso, el grabador con sus cámaras y seleccionaríamos la cámara con su periodo de tiempo, ¿vale? Repito que me sabe mal, pero es que al hacer tanto zoom para intentar verlo no me permite darle doble clic a la camarita porque me lo recorta. Pero simplemente dándole un doble clic nos aparecerían aquí todo el listado de ese periodo de tiempo, ¿vale? Lo mismo ocurriría con un control de accesos, es bastante intuitivo, ¿vale? Y también es importante para el tema de reconocimiento el módulo de inteligencia artificial, ¿vale? Es un módulo que al instalar el IVMS es importante fijarse porque no viene marcado de forma predeterminada. Es decir, cuando nos pregunta qué queremos instalar, tenemos que marcárselo específicamente porque si no, no nos instala el módulo de inteligencia artificial, ¿vale? Que si le damos a los cuatro cuadraditos de arriba a la izquierda, ¿vale? Donde tenemos el menú principal, tenemos el módulo IA, ¿vale? De inteligencia artificial, que si lo abrimos nos aparece lo siguiente, ¿vale? Lo tengo aquí abierto porque si no, al tener el zoom me desfigura un poco la configuración y lo había abierto previamente. Nos aparece una ventana como esta, ¿vale? Donde aquí esto es específicamente de reconocimiento facial en tiempo real, ¿vale? Esto sirve pues para puestos de vigilancia, etcétera, ¿vale? Aquí nos aparecen todos los equipos que tengamos y podemos tener más de uno a la vez. Yo ahora en este caso, para hacer el webinar solo tenemos uno, ¿vale? Y de cada uno de los equipos que tuviésemos aquí, ¿vale? Esto es como una, parecido a una vista principal de IOMS, pero solo de reconocimiento, ¿vale? Seleccionamos la cámara, la vemos en tiempo real, la que queremos generar el reconocimiento y aquí abajo nos va a aparecer todos los reconocimientos que pasen por esa cámara o cámaras, ¿vale? Ya sean coincidentes o no, ¿vale? Previamente, como hemos visto a través de navegador, pues podemos hacer que nos coja más o menos capturas, ¿vale? Veis aquí que hay algunas más repetidas porque está establecido para que coja varias, ¿vale? Pero bueno, eso como hemos visto al principio del webinar se puede configurar para que coja menos. Y luego, lo interesante del módulo es la comparación de todos los rostros que sí que están en la base de datos o bases de datos que le hayamos cargado al grabador, ¿vale? Aquí previamente, cada vez que pasa por delante de la cámara una persona que sí que tiene una imagen cargada en el grabador, pues nos hace la comparación con el nombre, el porcentaje de similitud, etcétera, ¿vale? Y te hace una captura de cada vez que pasa con la comparación de la imagen cargada en la base de datos. Vale, desde este propio módulo, ya que antes no lo he mencionado, es importante saber que aquí abajo también nos da la opción de cargarle directamente si nos reconoce, es decir, cuando tenemos el módulo abierto y pasamos por delante, con una de estas de aquí abajo que nos reconoce, sí que podemos añadirla a la base de datos del grabador como hemos hecho antes directamente desde una carpeta de ordenador, ¿vale? También podemos cargarla desde aquí. Eso también es importante. Vale, esta explicación sirve también para, os la he puesto con el ejemplo de cámara y grabador, pero sirve también para un control de accesos con reconocimiento facial. Vale, pues nada, en principio todas las configuraciones de lo más importante de reconocimiento creo que están tanto de un lado como de otro. El menú del grabador, no os lo he enseñado porque el menú prácticamente del grabador, la configuración es la misma, ¿no? Es como en un control de accesos que sí que puede variar un poco más las opciones que hay y que no. Y el menú físico de un grabador, si estáis familiarizados con Geek Vision, veréis que es el mismo exactamente y las opciones con el navegador son las mismas. Así que nada, en principio lo más importante ya está visto, de reconocimiento facial. Si tenéis alguna consulta, ya sabéis que me la podéis hacer ahora sin problema o en nuestro correo de técnico arroba jomas.eu también estamos disponibles para cualquier problema o pregunta. Sí, los webinars siempre se graban y si los solicitáis por correo al correo que os he dicho de técnico arroba jomas.eu, siempre os lo pasamos sin problema. O sea, en un ratito ya está listo en la plataforma. Gracias. Vale, de todas maneras, a lo largo de estos días ahora estamos haciendo algunos vídeos rápidos de configuraciones básicas y configuraciones concretos. Iremos subiendo alguno de reconocimiento facial también. Algo así rapidito como lo que hemos explicado hoy de grabadores y de control de accesos. Nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo. ¿Cuándo tendremos la siguiente? El siguiente webinar, pues me has pillado, es dentro de un par de semanas, dos, tres semanas si recuerdo bien. Y es sobre la WeCom Pro de Risco, la central de intrusión inalámbrica. Es en un par de semanitas. De todas maneras, creo recordar que unos días antes siempre os envían un correo, pero es sobre la WeCom. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo webinar.